La demografía de China. Se puede distinguir tres grandes regiones según su densidad de población. Las dos primeras en la China oriental, la tercera es el dominio de la China vacía. En primer lugar los llamados hormigueros humanos, que alcanzan las densidades más elevadas. Sus principales áreas son la cuenca roja de Sichuan, la gran llanura de la China del norte, que incluye la península de Shandong y la llanura Manchú y la cuenca media y baja del Yangtze. El resto de la China oriental presenta un poblamiento intermedio. La distribución de la población presenta fuertes contrastes. Las áreas fuertemente pobladas son puntuales y dispersas, destacándose en los deltas del sureste del Sejiang y Guangong. Existen los valles y mesetas del oeste del Wei y Fen y las pequeñas depresiones cársticas de las provincias de Yunnan, Guzhou y Guangxi. La China deshabitada es la China occidental y la de las minorías étnicas. Abarca las alturas que rodean la llanura Manchú, Mongolia, el Sichuan, el Tíbet y gran parte de la meseta de Yunnan. Existen inmensos espacios vacíos, sobre todo al oeste. La población se concentra en pequeños enclaves como los oasis de Gansú, los valles meridionales de Mongolia y surorientales del Tíbet. Grandes regiones industriales del subcontinente indio Con el desarrollo de la industria se han configurado grandes regiones industriales indias que destacan en el noroeste la región industrial que tiene su centro en Calcuta con la función portuaria que ha sido suplantada por la industrial, destacando la industria textil, la industria de consumo, mecánicas, químicas y alimentarias. Al oeste de Calcuta se ha formado un gran cuadrilátero industrial que engloba las cuencas de eras de Damodar y Irakut, donde se han desarrollado ciudades industriales. En la región de Bombay tiene especial desarrollo la industria textil, basada en algodón, y han cobrado importancia las industrias petroquímicas y químicas, la farmacéutica y la mecánica. La región del sur de Dekan ha basado su crecimiento en la producción de energía hidroeléctrica y ha desarrollado industria textil, química, de aluminio y mecánicas, y se ha especializado en la aeronáutica y electrónica. Junto a Madras destaca Bangalore, especializada en industria electrónica y aeroespacial, y que atrae a grandes multinacionales de informática, convirtiéndose en el gran centro internacional de la industria informática. Los numerosos centros urbanos del Valle del Ganges, con industrias tradicionales, textiles y de alimentación, y modernas de artículos de consumo, maquinaria, agrícola y fertilizantes, destacando las ciudades de Campur y Delhi. En los 90 se crearon enclaves portuarios para industrias de exportación de artículos de precisión eléctricos y electrónicos. ¿Qué países conforman los pequeños dragones? Indique sus características. Los denominados dragones son, concretamente, Corea del Sur, Taiwán, y las ciudades-estado de Singapur y Hong Kong. Han registrado en las tres últimas décadas un crecimiento económico más alto y dispone de un mayor potencial de desarrollo. Partieron en los años 50 de una situación de extrema pobreza. Intentaron reorganizar su actividad económica, habiendo tenido un crecimiento económico muy rápido, en especial en el sector manufacturero, convirtiéndose en exportadores preeminentes, por encima incluso de los países de la OCDE. En conjunto, presentan un fuerte desfase entre el crecimiento económico espectacular de las últimas décadas y los niveles de bienestar material de medio de la población. Estos países experimentan un gran déficit en infraestructuras físicas y sociales debido a la escasa actuación pública en ese sentido. Si bien aún no alcanzan el estatus de las de los países desarrollados, pero han avanzado más que otros que aún se consideran países subdesarrollados. El cambio social es algo frecuente en estos países, donde las poblaciones migran hacia las ciudades. Son países que tienen un nivel de vida relativamente alto, una masa industrial en desarrollo y un índice de desarrollo humano que puede ser medio o alto. ¿Qué causas han propiciado a lo largo de la historia una fragmentación política en el Próximo y Medio Oriente? El Islam es el principal factor de cohesión en este espacio con predominio de lenguas y cultura árabe, si bien las sociedades distan mucho de ser homogéneas, ya que la región islámica se encuentra dividida entre sunitas y chiítas. Su situación geográfica privilegiada explica a la variedad de pueblos, lenguas y religiones. Este mosaico de grupos étnicos y religiosos dificulta la unidad de conjunto, especialmente porque las minorías religiosas no musulmanas son muy numerosas. Además, no todos los países afrontan el problema de las minorías del mismo modo, mientras que en el mundo turco-iraní la causa minoritaria es principalmente etnolingüística, en el Levante Mediterráneo y en el Crescente Fértil es de índole religiosa. Écnicamente existen cuatro grupos, el árabe, mayoritario, turcos, persas y kurdos. Los kurdos, al igual que los palestinos, no han logrado establecer un estado, por lo que viven en una zona no definida del Kurdistán. La fragmentación política actual se gesta en los acuerdos entre Francia y Gran Bretaña de 1916, aunque la delimitación definitiva se fija tras la Segunda Guerra Mundial, tras la cual se produce el episodio más difícil, la creación del Estado de Israel por decisión de la ONU, un conflicto aún no solventado, ya que los palestinos no han logrado crear un estado propio. La religión en el subcontinente indio y en el sureste asiático Asia Meridional es una cruciscajada de religiones donde coexiste el hinduismo, el budismo, el yainismo, el islamismo y el cristianismo, además del animismo de los pueblos más primitivos. La religión tiene un gran peso en la vida de los hombres, de manera en que se han formado tres tipos de sociedades de acuerdo con las tres grandes religiones, brahmánica, budista y musulmana. En el subcontinente indio predomina el hinduismo, que deriva del brahmanismo y que se asienta en la segregación de castas, cuyo origen es religioso, étnico y económico. Por otra parte, el budismo nació en el siglo VI a.C. como reacción del brahmanismo y aunque no se ha extendido en la India, se ha penetrado en el resto de Asia sur-oriental como Ceilán, archipiélago malayo e Indochina. Asimismo, el islam llega a la India en el siglo VIII y se difunde por el norte y sur del subcontinente gracias a los mercaderes y comerciantes, donde reemplazan casi por completo las religiones previas. Por último, el cristianismo tiene una presencia notable en Filipinas e Indonesia, aunque el confuccionismo chino predomina en Singapur y entre las minorías chinas. Además, se pueden citar los vainitas y los parsis en las regiones de Bombay y los sigs en el estado indio de Rajasthan. ¿Qué importancia tiene el petróleo para los países de Asia sur-oriental? ¿Qué países son los que tienen el control de dicho hidrocarburo? Hacia 1930, la explotación de petróleo estaba basada en un sistema de concesiones, es decir, grandes compañías occidentales tenían los derechos para la prospección y futura explotación de los yacimientos. Durante los años 50, los contratos de cesión se renegociaron, el territorio de un mismo estado se podía parcelar y conceder su explotación a diferentes compañías. Se incluyeron cáusulas que daban prioridad al empleo local y a la industrialización del país y los beneficios se dividían al 50%. Se crearon compañías nacionales con las que debían contar las compañías extranjeras hasta el punto en que a partir de los 60 los contratos de cesión se sustituyeron por contratos de asociación por lo que los beneficios comenzaron a recaer en las economías productoras. En 1968 se creó la OPAEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo y en el año 1973 fijaron los precios del barril del petróleo. A partir de esa fecha y hasta 1981 el precio del barril aumentó hasta 12 veces por lo que las rentas de los países productores tuvieron un espectacular aumento. A pesar de que los países industrializados invierten en energías alternativas sigue siendo los principales destinatarios de la producción petrolera del Golfo como Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Además de la creciente exportación a China y países emergentes asiáticos. Los países que controlan este hidrocarburo en Asia suroriental son Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes. Materias primas y fuentes de energía en la India y el sureste asiático. Materias primas En el subcontinente indio y el sureste asiático se obtiene hierro, bauxita y estaño. La India posee una de las grandes reservas de hierro siendo el cuarto productor mundial además de mica, manganeso y bauxita. Para consumo propio obtiene manganeso, plomo, zinc y cobre y solo una pequeña parte se dedica a la exportación. En el sureste asiático destaca la producción de cobre sobre todo en Indonesia siendo el quinto productor mundial además de bauxita en Malasia e Indonesia. La producción más significativa es la de estaño. Malasia ha sido el primer productor mundial pero actualmente son Indonesia y Talandia que destacan por su producción. En fuentes de energía India destaca como principal productor de carbón que es la base de la industria siderúrgica. También son relevantes Indonesia y Vietnam. En petróleo y gas natural esta región cuenta con reservas probadas de petróleo y gas natural siendo el principal productor de petróleo Indonesia lo que ha sido decisivo para su desarrollo. En Bormeo basan su economía en el petróleo aunque también cuentan con reservas de gas. Myanmar se ha convertido en explotador de petróleo y gas a partir de 1977. Tailandia cuenta con reservas de petróleo y gas que pueden llegar a abastecer al país en un futuro próximo. Los cuatro principales productores de gas natural son Indonesia, Malasia, India y Bangladesh que está en el 7% de producción mundial. ¿Podemos afirmar que la Unión India actualmente es una gran potencia industrial emergente en el tercer mundo? ¿Por qué? Razone su respuesta. Actualmente India puede ser considerada una potencia industrial emergente aunque en sus orígenes no contaba con niveles de industrialización altos tras alcanzar la independencia se inicia un proceso de industrialización. La India cuenta con un sector industrial basado en la producción tradicional industria textil que genera el 80% del empleo industrial y alimentaria conservas, harinas, té, tabaco y aceites. Y unas industrias modernas con de cemento, aluminio y destaca la siderurgia y la industria mecánica locomotoras, bicicletas. También ha recibido un notable impulso la industria química fertilizantes, productos farmacéuticos y durante los años 80 comenzó a potenciar industrias punta como la informática la electrónica las telecomunicaciones y las biotecnologías. Su crecimiento industrial es lento porque no llega al capital extranjero necesario para renovar el sistema productivo ya obsoleto aunque a partir de 1994 los inversores extranjeros han ido tomando confianza. La transformación vivida en la India no solo se basa en el sector industrial sino también en el sector servicios. Las grandes empresas mundiales se sienten atraídas por la gran cantidad de mano de obra bien formada y barata y se estima que en el 2010 la industria informática llegue a ser el motor del país. En cualquier caso no hay que olvidar que la India es un país con una excesiva burocracia que sufre la corrupción con las deficientes infraestructuras en transportes y su problema sigue siendo la pobreza. ¿En qué ha consistido el proceso de industrialización en China? A mediados del siglo XIX entraron potencias extranjeras que implantaron en industrias de estructura colonial muy concentradas con lo que antes de la Segunda Guerra Mundial la industria estaba enormemente retrasada dominada por capital extranjero y limitada a bienes de consumo imprescindibles como textiles alimentación o tiraje agrario la guerra contra Japón y la guerra civil provocaron la desintegración de estas áreas el triunfo comunista y la adopción de medidas dirigidas a desarrollar la industria y la economía del país supuso un cambio radical la ayuda financiera y técnica recibida por la URSS fue un factor decisivo en el desarrollo industrial posterior aunque nunca fue completa debido al deseo de independencia nacional en 1979 se realizan diferentes reformas sucediéndose fases de desarrollo económico acelerado y de desarrollo más lento aún así asumiendo su inmenso peso demográfico su nivel de industrialización se asemeja más a los de los países del tercer mundo a comienzos del siglo XXI ha mejorado la calidad de su producción industrial para elevar su competitividad internacional fomentando industrias tradicionales y emergentes como innovación tecnológica también se ha diversificado el sector industrial pero aún existe cierto desequilibrio a favor de la industria pesada metalurgia siderurgia y mecánica en resumen el proceso de industrialización partió de niveles bajos unas condiciones negativas escasez de capitales y mano de obra cualificada pero contaba con abundante riqueza en materias primas y gran potencia energética localización de las grandes regiones y centros industriales en China se caracteriza con un gran desequilibrio espacial entre antiguos centros industriales y el resto de país se diferencian tres grandes conjuntos regionales el primero el noroeste y la costa oriental septentrional hasta Shanghái son las más industrializadas Manchuria posee abundantes y diversos recursos naturales de fácil extracción predominando la industria pesada el triángulo metropolitano Pekín Taijin Tangshan con tecnología apunta industria textil algodonera y yacimientos de carbón y petróleo respectivamente la provincia de Jiangshu y Zhejiang con Shanghái están fuertemente industrializadas aunque destaca la débil presencia de empresas estatales segunda área es China meridional poco industrializada aunque se encuentra algo en Sichian siendo esta la más poblada del país Fujian tenía una economía rural y mala comunicación pero a partir de los 80 tuvo un gran crecimiento económico superior a la media nacional con predominio de la industria de papel alimenticia y electrónica Guangdang con una fuerte utilización de mano de obra y orientada a la exportación con numerosas inversiones extranjeras en tercer lugar tenemos a la China occidental es un gran vacío industrial solo en enclaves puntuales donde hay industrias siderurgia químicas ligadas al petróleo y en algunas industrias para mantener las demandas locales el equilibrio económico y desarrollo sería mejor con una buena red de comunicación en lo que China es deficitaria es China actualmente un país que se encuentra en pleno proceso de apertura al exterior y presenta una fuerte presencia internacional porque razone su respuesta China ha mantenido un desarrollo económico autárquico el inicio de la política de puertas abiertas por Deng Xiaoping en 1979 llevó a un camino radical en la vida social y económica del país consiguiendo primero medidas liberalizadoras que llevó a un decidido apoyo de las inversiones extranjeras segundo las tasas de exportación e importación han registrado un desarrollo espectacular y tercero los productos manufacturados han adquirido gran importancia en la industria ligera textil y confección calzado electrónica etcétera más baratos pero de peor calidad los cuales han causado un gran impacto en el mercado occidental lo que ha causado una gran crisis en el sector textil europeo al que luego le seguirán el sector de calzado bicicletas etcétera China es un país considerado como el mercado más fuerte del nuevo siglo gran presencia en el mercado africano Angola es su primer socio comercial y principal proveedor de petróleo con estas reformas aperturistas se aumentó el turismo en China convirtiéndose en el primer país del continente asiático en entrada de turismo de petróleo de petróleo de petróleo